Hay cifras que son bastante alarmantes. El número de chilenos endeudados sube año a año, sube mes a mes. Efectivamente, ¿por qué nos estamos endeudando tanto los chilenos? ¿Podemos salir de estas deudas? ¿Qué tipo de deudores somos los chilenos? Para eso estamos con Ricardo Ibañez. Para quien quiero pedir un fuerte aplauso, abogado de Defensa de Deudores, quien estamos nosotros esta mañana de martes y quien nos va a poner en contexto. Don Ricardo, gusto de saludarlo y de verlo. Harto rato que no nos veíamos. Harto rato que no nos veíamos. En vídeo subronceado. Muchas gracias. Se me ha ido apagando con el tiempo. ¿Las vacaciones fueron con ahorro o con tarjetita? Las vacaciones fueron con ahorro. Con ahorro. Sí. Pero bueno, a lo que tú señalabas, Mario, de que efectivamente hay millones de chilenos que están endeudados de todo el tema. Como somos millones de chilenos, creo que tenemos que partir por un acto de sinceridad. Ya. Y en ese contexto, en ese ámbito de sinceridad, es que en Defensa de Deudores.cl estamos lanzando hoy día una campaña a través de los medios de comunicación y es la cual queremos difundir y que te agradezco y siempre le agradezco al programa Sabores de Zona Latina la posibilidad que nos dan de venir acá para poder dar a conocer nuestras ideas. que es una campaña muy simple, un concepto muy simple, pero a la vez muy íntegro, que es el hashtag YoDebo. En el fondo YoDebo. Tenemos que asumir que 4.300.000 chilenos que están en Dicom. Yo en lo particular de Debo estoy pagando un crédito hipotecario, tengo un auto que también está con un crédito, el cual estoy pagando al día. Me imagino que usted también tiene alguna deuda. Cuchillo, usted también probablemente tenga alguna deuda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros... Cuchillo. Cuch. Cuch. Cuchillo, cuando está en su emprendimiento. Oye, Cuchillo, usted en su emprendimiento tiene que asumir alguna deuda. Sí, sí, siempre. Siempre. Yo creo que uno de los costos que uno tiene dentro de un emprendimiento es asumir una deuda. Entonces, en el fondo, el concepto de esta campaña, Mario, es precisamente este, es el YoDebo. Por eso le traje esta chapita de regalo, porque en el fondo nosotros tenemos una impresión, me voy a partir por poner, para asumir primero que YoDebo. Ya. Nosotros en el fondo tenemos que asumir de una u otra forma con honestidad, con alegría y dando la cara, y inclusive inflando el pecho, YoDebo. O sea, es algo que no es tan, no es algo que sea tan ajeno a cualquier persona. Si uno regalaba esta chapita, YoDebo. Lo regalaba usted de esta chapita, YoDebo. Muchas gracias. Primero, YoDebo asumir que tengo un problema. Pero a su vez, Mario, junto con asumir que tengo un problema, Debo también, YoDebo ejercer mis derechos que la ley establece en mi favor. Hoy día vemos como los chilenos sienten vergüenza, sienten vergüenza absoluta, están endeudados, desconocen cuáles son sus derechos, entonces YoDebo buscar una solución. Y junto con YoDebo buscar una solución, YoDebo exigir un trato justo, Mario. YoDebo exigir un trato justo, YoDebo recibir un trato digno. Muchas veces vemos como las empresas de cobranza atormentan a los deudores de nuestro país, llamándolo a cualquier hora, llamándolo, dejando la pega, los acosan, los tratan mal, casi que los tratan a carabatos. YoDebo exigir un trato justo. YoDebo pagar, Mario, Debo pagar, pero Debo pagar con tasa de interés ajustada a derechos. YoDebo pagar dentro de un proceso judicial en el cual se respeten mis derechos. En el fondo, ser deudor no es ser un delincuente, ser deudor no es ser un sujeto que no esté con derechos. YoDebo, de una u otra forma, exigir que se me trate como cualquier ciudadano. Nosotros vemos como hoy día tenemos ciudadanos de primera y segunda clase. Y generalmente la gente que está endeudada es considerada un ciudadano de segunda clase. Es por eso que nosotros también estamos invitando a la gente a que ejerza sus derechos, que se empodere. Y es por eso que te queremos comentar algunas redes sociales que hemos abierto para que la gente pueda comunicarse directamente con nosotros y mandarnos todas sus consultas. La idea es poder que se comuniquen a través de nuestro Facebook, que es Defensa Deudores. Nuestro Twitter, que es arroba Defensa Deudores. Nuestro Instagram, que es Defensa Deudores CL. Hemos abierto también una casilla de correo electrónico y email, para que todo el mundo pueda llamar. Porque muchas veces cuando damos casillas de correo que tienen un CL, la gente dice que no le llegan, que le pueden anotar. Esto es una casilla de email que es defensa.responda.gmail.com que es el objeto de poder empezar a desarrollar en el programa las consultas que la gente quiere escuchar. Inclusive un número de WhatsApp, donde la gente también nos puede enviar sus audios, sus consultas, sus videos. Que es el más 569-4023-8905. Más 569-4023-8905. Eso con qué objeto? Que es el objeto de que la gente se siente identificada y vea que sus problemas sí tienen una solución. Desarrollamos una serie de piezas audiovisuales que tienen por objeto que nos veamos reflejados nosotros. Pero es que además de eso, también desarrollaron una serie de tipificaciones para los tipos de deudores que hay en Chile. Los pudieron identificar. Así es. Serían cuatro grupos, ¿cierto? Cuatro grupos. Hicimos un estudio. Esto es súper serio, Mario, lo que hicimos. Hicimos un estudio a través con una empresa muy sena en nuestro país, que hizo un estudio de todo el mercado del endeudamiento en Chile. Y logramos clasificar cuatro tipos de deudores que tratamos de reflejarlos en piezas gráficas que en esta campaña yo veo estamos en la zona. ¿Cuáles son estos deudores? Primero el deudor que, discúlpeme la expresión, un poco doméstica. Pero yo creo que, abogado, yo necesito mostrarle que soy abogado a los jueces, a mis colegas, pero a la gente que está viendo la casa no le interesa que yo sea abogado. Yo necesito hablarle en castellano. Lo primero es el tipo de deudor que vulgarmente se la come solo. Ya. Se la come solo que en el fondo... ¿Quién sería eso? Ese es el deudor que muchas veces tiene el problema pero que no se lo comenta a la familia, que no se lo comenta a los hijos, que está frustrado prácticamente en un sillón diciendo, ¿sabes qué? Que en realidad debo 50 millones de pesos pero no sé cómo contar. Que es el jefe de hogar en ese caso, por ejemplo, ya. Ese deudor jefe de hogar. Que es el que se pone la mochila al hombro. Que se pone la mochila y que no tiene cómo enfrentar esta problemática. Y ese deudor claramente es hoy día un porcentaje importante de nuestra población. Dos de cada tres jefes de hogar es un hombre, uno de cada tres jefes de hogar es una mujer. Y en ese contexto muchas veces se sienten abandonados en este largo camino y en este oscuro camino que es el endeudamiento del cual muchas veces no hay herramientas para por ser. ¿Y en qué consiste su deuda? Su deuda básicamente dice relación con deudas para sacar adelante una familia, Victoria. Dicen relación con deudas que se adquieren para poder estudiar. Dicen relación con créditos hipotecarios. Dicen relación con el crédito para poder andar en el auto. Hoy día tenemos una... A mí me impresiona. Hace muy pocas semanas tuve la posibilidad de estar visitando Argentina. Y uno siente un pudor porque en el fondo en Argentina todavía ve autos muy antiguos. Sí, claro. Ve autos del año 90, del año 2000. Aquí en Chile tú te paseas por cualquier lado y ves puros autos del 2008 hacia arriba. Y tremendos autos además, no el city car. Y esos autos son comprados en base a endeudamiento. Ya. Entonces hoy día este tipo de deudor, el jefe de hogar está endeudado básicamente para que el cabre o el chico estudie, para que el cabre o el chico y su pareja tengan un lugar donde vivir, que es el crédito hipotecario, y para poder trasladarlo a través de su vehículo. ¿Cuál es el monto promedio de endeudamiento de este tipo de deudor específico del dueño Incluyendo el crédito hipotecario, estamos hablando de deudas que llegan al orden de los 50 millones de pesos. O sea, 50 millones de pesos que en el fondo es una vivienda de 1.500 UF. Es un hijo estudiando en la educación superior, una carrera técnica o un oficio. Y es un vehículo de un valor medio. 1.500 UF, para que lo hablemos en plata, en 1.500 UF estamos hablando alrededor de 42 millones de pesos. Un auto, estamos hablando alrededor de los 8 millones de pesos. Allí ha llegado hasta 50. De una carrera técnica, profesión u oficio, estamos hablando del millón y medio anual. Estamos hablando de una deuda en torno a los 52 millones de pesos que tiene que manejar un chileno promedio que tiene un ingreso de 600 lucas. O sea, ese ingreso promedio de 600 lucas, si lo lleva esta deuda de 50, 60 millones de pesos, estamos hablando de que debe 100 veces. ¿Qué pasa en el caso de los profesionales jóvenes, profesionales que de repente son ellos mismos quienes se pagaron la carrera universitaria, pero que por lo mismo también al momento de egresar de su carrera ya están endeudados? Ese tipo, ese es el más lamentable. Porque ese es un gallo, discúlpame la expresión, pero ese gallo está cagado todo su vida. Sí, pues. Te cagado todo su vida porque se endeudó para estudiar. Salió endeudado con el crédito universitario. En tercer, cuarto, quinto año le entregaron una tarjeta de crédito, le entregaron una chequera. Salió endeudado con la universidad, con la tarjeta de crédito COPAS, con la línea de crédito absolutamente reventada y probablemente con algún cheque protestado. Como está en Dicom, ese gallo no puede encontrar una buena pega. Como no encuentra una buena pega, no puede pagar sus deudas. Como no puede pagar sus deudas, no tiene acceso a la banca formal. Como no tiene acceso a la banca formal, no se puede comprar una casa. Como no se puede comprar una casa, tiene que pagar un arriendo. Y es por eso que hoy día los arriendos, los departamentos de un dormitorio, dos dormitorios, son extremadamente caros para los portes que tienen, porque tienen un público cautivo, que son todos estos jóvenes que salieron de la educación profesional, técnica u oficio, altamente endeudados. ¿Hay una mala administración de alguna manera por parte de los jóvenes en los productos que te pasan en las entidades bancarias? Le voy a hacer una pregunta que yo creo que los tres tenemos la respuesta. ¿A usted, cuando estudió después del colegio, le enseñaron administración financiera? Sí, pues no. A mí no. Nada. ¿A usted le enseñaron lo que es una carga anual equivalente, lo que es una tasa de interés? Nada, en lo absoluto. ¿Usted cree que me enseñaron lo que es la tabla de desarrollo de la deuda o lo que son mis derechos como consumidor? Y Ricardo, ¿y sabés cómo uno aprende? Porque aquí voy a hablar de un caso personal. Yo aprendí justamente porque me mandó una embarrada con una tarjeta. Y fue esa forma en que yo empecé a entender estos conceptos cuando tuve que empezar a ordenarme. A todos nos pasó que en la universidad o en los estudios superiores nos enchecaron tarjetas de crédito en el retail. Y como tenemos el comercio asociado, ¿qué es lo que hacía yo, Mario? Yo el fin de semana me quería hacer el simpático de una compañera. Claro. ¿Y qué hacía? Le decía, oye, salgamos. Yo para revisar mi internet no tenía ni uno, pero tenía una tarjeta de crédito de una multitienda, ampliamente conocida en nuestro país, que tiene 8 millones de tarjetas de crédito colocadas, que tenía una tarjeta para los jóvenes, que me permitía, por ejemplo, invitarla a comer una hamburguesa a un local muy conocido y podía pagar con esa tarjeta. Claro. Que podía echar benzina en una de las principales estaciones de servicio que está a lo largo de todo nuestro país y podía echar benzina con esa tarjeta. Y si yo quería ir para otro lugar o la quería invitar a bailar alguna cosita, podía sacar una base en efectivo y con esa base en efectivo también poder llevarla a comer alguna cosa deliciosa como las que prepara el cucho. Entonces, en ese contexto, podía pegarme el medio carrete en base a endeudamiento de una tarjeta de crédito siendo un estudiante universitario que no generaba absolutamente dinero. Mi único ingreso era la pesada que me daba mi padre. Ajá. Tenemos entonces al jefe de hogar, tenemos al estudiante, podríamos decir, profesional joven. Y también hay una categoría que recae sobre las mujeres. ¿Cuál sería de alguna manera esto? Hoy día, una de cada tres mujeres es jefa de hogar. Hoy día es muy normal ver que una mujer es la que la lleve en la casa. Son numerosas las mujeres. Ya pasaron los tiempos, Mario, de nuestras abuelitas que en el fondo aguantaban a nuestro tata, se portara como se portara, porque era el que mantenía la casa. Hoy día la mujer está mucho más empoderada. Hoy día la mujer tiene acceso a buenos trabajos. Hoy día la mujer tiene acceso a educación. Tiene acceso a un trato absolutamente igualitario que el hombre. Hay una brecha salarial, por cierto, pero la mujer cada vez está al mismo nivel del hombre, por tanto ya no aguanta ni una. Y como no aguanta ni una, también es sujeto de crédito. Recuerda que la mujer hoy día tiene el 51% de la morosidad. La mujer hoy día está igual que el hombre en Dicom. Entonces es la mujer la cual se endeuda. Y déjame terminar con la idea. La mujer se endeuda por un motivo distinto al del hombre. Y eso no es lamentable. La mujer, ¿por qué se endeuda? La mujer se endeuda, por ejemplo, Mario en el supermercado. La mujer se endeuda en la farmacia. Porque es la que está preocupada de que el niño tiene fiebre, de que el niño hay que comprarle pañales, de que el niño hay que comprarle cosas de aseo. Y ella, ¿cómo lo ocupa? Con su tarjeta de crédito en la farmacia. Ella ocupa su tarjeta de crédito para ir al supermercado, que te permite hoy día, no tan solo la tarjeta de crédito del supermercado, la tarjeta de crédito del retail, a través del comercio asociado, ir y comprarle comida en cuota. Entonces el endeudamiento de la mujer, disculpame la expresión nuevamente vulgar, la expresión nuevamente criolla, el endeudamiento de la mujer es para pararla hoy. Pero es que es aún más desgraciado en ese sentido también con las mujeres. Porque son puros intangibles. No es como el caso del hombre que por último, en el peor de los casos, se puede hipotecar. Exactamente. Y finalmente queda. Y por el peor de los casos se puede liquidar. ¿Sabes que en realidad estoy endeudado? ¿Sabes qué historia? Voy a vender el auto que me compré con un crédito. Exactamente. Lo vendé y lo dirigeaste. La mujer no. La mujer se endeuda por cosas que se consumen de inmediato. Sí, puro intangible. Si en el fondo el cucho compra eso con tarjeta de crédito, en el supermercado lo vamos a comer ahora, me lo voy a comer ahora, y no va a quedar nada. Entonces, en ese contexto, el endeudamiento de la mujer dice relación con bienes absolutamente fungibles que se consumen así. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿la deuda promedio de las mujeres es distinta a la de los hombres? La deuda promedio de la mujer es la mitad de la del hombre. Ya. Entonces uno podría decir, ah, la mujer está igual de endeudada, pero oye, pero debemos la mitad. Sí, pero tenemos como contrapartida el argumento tuyo. Claro. ¿Cuál es que la mujer, lo que se endeuda, nada queda? Lo del hombre queda dando vueltas y tiene, en el caso de los bienes radices, tiene propedad. Ahora, nos falta un grupo, que es el cuarto. Esto tiene que ver con los imprevistos, que tienen que ver con accidentes o con alguna enfermedad catastrófica, etc. Explícanos un poco. Yo en ese contexto, solamente refrescarle un poco mi historia. Yo, esto es a lo que me he dedicado toda mi vida. Yo tengo 40 años, trabajo desde los 21 años, llevo 19 años dedicándome a defender deudores. Hoy día somos un grupo de 300 personas que trabajan en la empresa que me toca dirigir, he estado presente en todo Chile, pero partí solo, partí solo con un amigo, con mi amigo toda la vida, compañero de colegio, compañero de universidad y amigo toda la vida. Entonces, la realidad del endeudamiento, créame que la conozco como la palma de mi mano. En ese contexto, déjame decirte, Mario, que de los miles de deudores que nosotros atendemos, atendemos más de 20 mil deudores al año, te podría decir que el 99,99% de los deudores se endeuda por absoluta, por hechos absolutamente imprevistos, por hechos absolutamente involuntarios. No me ha tocado nunca conocer un Chanta que me diga, ¿sabes qué? En realidad me endeudé porque en realidad me quiero joder al sistema y me quiero ir de vacaciones con una amiga, me quiero ir de vacaciones con mi polola en base a puros créditos. No, la gente se endeuda porque quedó sin pega. Situación que hoy día afecta a un 6,5% de la población. Regiones como Altofagasta, regiones como La Serena, regiones como la zona de Rancagua, tienen altos niveles de desempleo que pueden llegar inclusive a las dos cifras. Y uno dice 6,5% porque además no está contabilizando a los que trabajan de forma independiente, a los informales, al Uber, etc. O sea, hoy día hay mucha gente, la gente se endeuda por esa santea. Entonces Mario, si tú no tenés pega y tenés que, tu hijo tiene hambre o tienes que pagar el arriendo o tienes que pagar la luz, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a endeudar para eso. La gente se endeuda por enfermedades. Tú te has dado cuenta lo que cuesta, lo que cuesta. El otro día, voy a comentar algo absolutamente personal, pero ya estoy chato de ocupar el lente. Entonces el otro día me dijeron, ¿sabes qué? que hay una operación que es con láser en realidad porque me incomodo para hacer deporte. No me ha dicho nada Mario que estoy más flaco. Está mucho más flaco. He bajado 14 kilos. Está mucho más flaco. He bajado 14 kilos. Entonces me incomodo para hacer deporte. Tú sabes que me voy a operar los lentes. Fui a una clínica y sabes que son prácticamente dos millones y medio de pesos que cuesta en el fondo operarte con láser. Clarísimo. Ambos ojos. Clarísimo. Entonces eso, ¿cómo lo puede hacer la gente? Lo tiene que hacer endeudándose. Te llegas a tener un accidente, te llegas a fracturar. Los remedios son tremendamente caros. Hoy día tenemos remedios, los genéricos pueden costar un 10% que cuesta el remedio de la marca comercial. Entonces la gente se endeuda por enfermedad, se endeuda por cesantía y se endeuda por algo sumamente también básico que lo hablábamos en el primer tipo de deudor que es para que los hijos puedan estudiar. Hoy día vemos con mucha desazón. Yo tengo una hija que está cursando estudios superiores, tengo otra hija que va a salir de cuarto medio y en realidad tengo la fortuna y doy gracias a Dios todos los días de que para mí no es un tema pagar sus estudios universitarios, pero yo digo cómo una persona común y corriente enfrenta dos hijos en la universidad. Cuando eso te cuesta aproximadamente 500 mil pesos mensuales en la colegiatura, es decir, en dos hijos tienes un millón de pesos mensuales solo para que estudien. La gente se endeuda para que su cabro pueda ser alguien en la vida. Sí, impresionante. De verdad, un tema muy interesante, un tema que nos afecta a todos los chilenos y que nosotros estamos tremendamente agradecidos de que usted venga para acá y poder brindarle a través del programa Sabores ayuda y consejo a la gente para orientarse y no tener este tipo de problemas. Que la gente nos mande sus búas, Mario, que la gente le pierda la vergüenza. Hay que tener vergüenza de robar, hay que tener vergüenza de hacer otras cosas, pero no hay que tener vergüenza de deber, no hay que tener vergüenza de expresar lo que nosotros sentimos. Así que invito a la gente y les repaso nuestro correo que vamos a ocuparlo para resolver sus dudas en pantalla. defensarresponda.com y el whatsapp más 569-4023-8905 nuestras redes sociales nuestro facebook defensa de audores nuestro twitter arroba defensa de audores nuestro instagram defensa de audores oye Ricardo oye Ricardo oye Ricardo oye Ricardo oye Ricardo